Estás buscando bajar tu testosterona, tener menos líbido, perder músculo, sentirte más débil, haz ayuno intermitente. Así como lo acabo de decir, la testosterona baja cuando haces ayuno intermitente, entonces no hagas ayuno. Bueno, obviamente esto lo digo de broma, de broma no tan broma, les voy a platicar bien. Miren, hay muchos artículos, si ustedes se ponen a buscar literatura médica, que van a hablar de que el ayuno disminuye la testosterona y no es uno. Son varios artículos en los que los pueden encontrar. Ahorita les voy a platicar un poquito de un artículo del 2016, pero hay muchos más recientes, que este se titula Efecto de 8 semanas de alimentación con tiempo restringido. O sea, acuérdense que la alimentación restringida en el tiempo es el famoso 16-8, es el nombre médico del ayuno 16-8, sobre el metabolismo basal, la fuerza máxima, la composición corporal, la inflamación y los factores de riesgo cardiovascular en hombres entrenados en resistencia. Recuerda que el ejercicio de resistencia es el que buscamos para incrementar la masa muscular. Entonces, se hizo este estudio y hay mucha información importante para ti. Entonces, quédate a ver todo el video. ¿Por qué? Porque esto es bien importante. En el estudio se hizo en 34 hombres entrenados, como ya lo mencionamos, y fueron asignados de forma aleatoria a dos grupos. En un grupo se consumieron el 100% de las necesidades calóricas. En los dos grupos se hizo esto y en el de ayuno se iba a hacer una ventana de alimentación de 8 horas con 3 comidas. Las dos dietas tienen la misma cantidad de calorías y la misma cantidad de proteínas. Es decir, se está comparando. Acuérdense que muchos estudios dicen el ayuno intermitente solo tiene beneficios extras porque hay una reducción calórica. No es cierto, el ayuno intermitente por el simple patrón de alimentación tiene beneficios claros. Pero bueno, vamos a platicar de lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, se hizo este estudio así y bueno, ¿durante cuánto tiempo se hizo? Durante 8 semanas, como ya lo mencionamos. A ver, les voy a decir lo que se midió. Bueno, los sujetos fueron evaluados antes y después de 8 semanas de la dieta asignada y el programa de entrenamiento de resistencia estandarizado. Obviamente fue el mismo entrenamiento para los dos grupos. La masa grasa y la masa libre de grasa se evaluaron mediante absorciometría de rayos X, de energía dual y el área muscular, etcétera, etcétera. No les vale todo eso, pero bueno, también evaluaron la testosterona total, el factor de crecimiento similar a la insulina. Escuchen cómo dice factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, esto nos ayuda a crecer la glucosa en sangre, la insulina, la diponectina, la leptina, la triodotironina, la hormona estimulante de la tiroides, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ahorita les explico un poquito de todo. También se midió el colesterol, los triglicéridos, las lipoproteínas de alta densidad. Se evaluó la fuerza máxima en pres de banca, en piernas y el gasto energético en reposo. Bueno, si ven, se evaluaron muchos puntos, por lo cual es un estudio muy completo que nos puede dar mucha luz, pero les voy a decir algo importante. Escuchen bien los resultados de este estudio son muy consistentes con otros estudios. Entonces, por ahí, por qué me puse a buscar más de esto? Porque estaba viendo un canal español que la verdad me gustó mucho la información que tienen en cuanto a ganancias musculares, periodización del entreno, etcétera. Pero decían que el ayuno intermitente permitía ganar una buena cantidad de calorías si tú, perdón, de masa muscular, si tú simplemente consumías las calorías que necesitabas y la ingensa de proteína que requerías. Obviamente esto es un error, es un error sin duda, porque por cuestiones anabólicas como las que acabamos de mencionar, voy a hacer varios videos de más información que les quiero explicar. Pero de entrada, si nos disminuye la testosterona y nos disminuye factores de crecimiento, esto va totalmente en contra del crecimiento muscular. Entonces recuerda, el ayuno intermitente no es una buena opción para ganar masa muscular. Entonces te voy a leer los resultados. Después de ocho semanas, se mostró una disminución en la masa grasa en la restricción, en la restricción de 16, 8 en comparación con la dieta clásica. Entonces ya desde ahí vamos muy bien, ya desde ahí vamos muy bien. Nos ayuda a mejorar la composición corporal. Mientras que se mantuvieron la masa libre de grasa, es decir, se mantuvo muy bien el músculo. Pero escuchen lo que acabo de decir, se mantuvo, no se incrementó. Entonces desde ahí vamos a hacer esta diferencia. Y obviamente se mantuvo el músculo. Fíjense, en ambos grupos la testosterona y el factor de crecimiento similar a la insulina disminuyeron significativamente. Ah, perdón, en ambos grupos. En ambos grupos se mantuvo la masa muscular. Perdón, ahí leí mal. Luego decía, punto. La testosterona y el factor de crecimiento similar a la insulina 1 disminuyeron significativamente en el ayuno 16, 8. Sale entonces en el ayuno de 16 horas va a disminuir la testosterona y los factores de crecimiento. Y vuelvo a repetir, esto es consistente con muchos estudios. Aumenta la diponectina, lo cual nos permite mejores pérdidas de grasa. Disminuye la leptina total y disminuye la trillodotironina. Recuerden que la trillodotironina es la T3, que es la hormona tiroidea que es metabólicamente más activa. La T4 se convierte en T3, entonces disminuye la T3. No se detectaron cambios significativos en la hormona estimulante de la tiroides, el colesterol total, las lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad y triglicéridos. El gasto de energía en reposo se mantuvo sin cambios, pero se observó una disminución significativa en la proporción respiratoria en el grupo de ayuno de 16 horas. ¿Cuáles son las conclusiones que dice este estudio? Dice nuestros resultados sugieren que un programa de ayuno intermitente en el que se consumen todas las calorías en un periodo de 8 horas cada día, junto con el entrenamiento de resistencia, podría mejorar algunos biomarcadores relacionados con la salud, disminuir la masa grasa y mantener la masa muscular en hombres entrenados. Bueno, entonces lo mismo que les he dicho un millón de veces, mantener el ayuno intermitente es bueno para perder grasa y mantener la masa muscular, no incrementarla. Se los he dicho un millón de veces, ya sé que siguen diciendo que sí se puede ganar masa muscular con el ayuno intermitente y la dieta cetogénica. No, aquí hay más evidencia clara que no es una buena opción si estás buscando ganancias musculares. Si estás buscando incrementar tu testosterona, tampoco es una buena opción. Y acuérdense que también aumentan las hormonas, las globulinas fijadoras de andrógenos. Entonces, las globulinas son unas proteínas que cuando tu hormona se pega en ellas, esa hormona no se puede utilizar porque está pegada. Entonces, disminuye también la testosterona libre. Entonces, tengan cuidado con esta parte. Ahora, en la parte de fuerza, etcétera, no hubo disminución de la fuerza, pero no hay mayores ganancias musculares. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando somos apasionados del ayuno, cuando somos apasionados de la dieta cetogénica, no queremos abrir los ojos y voltear a ver el otro lado y darnos cuenta que también pueden tener efectos adversos, que tampoco es lo ideal para todos los sistemas de alimentación. Entonces, yo te invito, como les digo siempre, a que seas inteligente y trabajes según tus objetivos. Si estás buscando mejorar tu composición corporal, ¿qué es lo más rápido? Perder grasa. Si yo tengo 50, obviamente no puede ser así, pero imagínate que tengo 50 por ciento de grasa y 50 por ciento de músculo. Si yo pierdo grasa, solo eso hace que mi porcentaje de músculo aumente. Así de fácil es esto. Entonces, cuando yo pierdo grasa por sí mismo, aumenta mi porcentaje de músculo, disminuye mi porcentaje de grasa y por lo tanto, mi composición corporal mejora. Así de simple es esto. En cambio, si tú mantienes esta grasa, acuérdate que las ganancias musculares son muy lentas, muy, muy lentas comparadas con la pérdida de grasa. Hago esto. Imagínate qué tanta diferencia hubo en la composición corporal. Por eso el ayuno intermitente es excelente y es mucho más potente para mejorar la composición corporal, para disminuir factores de inflamación como el que mencionamos, factor de necrosis tumoral, las interleucinas, para disminuir riesgos de cáncer. Entonces, ya les he platicado, luego me preguntan en los lives si es cierto que las vías anabólicas, las vías de crecimiento muscular, que si quieres ganar mucho músculo, te aumentan riesgos de cáncer. Sí, tan simple como sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú aumentas, digo, esto no va a pasar más que con ciclos de esteroides o que de forma endógena tu cuerpo produzca muchísima testosterona, pero niveles altos de testosterona aumentan el riesgo de cáncer de próstata. De hecho, parte del tratamiento en los pacientes con hipertrofia prostática o cáncer de próstata es disminuir los niveles de testosterona total. Entonces, tengan claridad. Ya no les he hecho más rollo. La verdad, este estudio está bastante bueno y busquenlo. Recuerden, hay muchísima información médica con la que van a poder encontrar esto. Y esto, vuelvo a repetir. A ver, si yo tengo 30 estudios, 30 que dicen A y un estudio que dice B, si yo soy una persona que no quiero ser una persona parcializada o que no quiero tener un sesgo importante en mi pensamiento, no puedo decir, bueno, pero es que este tiene razón y estos 39 están mal. A ver, es una situación obvia. Hay que la mayoría de los estudios van a mencionar lo que les estoy diciendo. Revisenlos. Les mando un abrazo chingones. Saludos. Cuídense. Acuérdense que empezamos un reto muy importante, muy bueno en enero. Tres meses para cambiar tu vida. Los esperamos física, mental, espiritual y dejar la adicción a los carbohidratos. Un abrazo. Cuídense.